Otro número dos, con José Pérez en el cubano y Joel Piñango en Don Mickey Elvis más careño en doble R y Elisaú López en el centavito Cuatro corredores, tranque las puertas ahora es que el amigo Crespo ¡Hábrelo otra! ¿Cómo es que le dice Mauricio? Mámbel, ¿cómo es? Mámbel ¡Oye, doctor! ¡Rojo, rojo! ¡Salo, solo! ¡Más careño, doctor! ¡Más careño! Con el doble R se va ¡Ele va a apartarse, apartó! ¡Y el toro se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Y se cayó! ¡Solo, patale en el suelo! ¡Solo, solo! ¡Solo, agárame que me voy! ¡Aro! ¡Verdí con el toro! Elisaú López en el centavito con el toro en el centavito de Novi Balena donde yo estaba chiquito comprado un caramelo con un centavo ahora ni se conoce ¡Toro tochando lentamente en la parte del tapón de la manga con elisaú López en el centavito con el toro que se vino del tapón hacia el centro de la manga con el toro que se vino hacia la parte del tapón de la manga López y se paró el toro ¡López! Viernes, sábado y domingo nos vemos en Barquisimeto Mil bolívares Mil palos Se vino Se lo enrolló ¡Se viene! ¡Se le apartó! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro paró! ¡Lo dejó! ¡Vaya a comerse una hamburguesa para que haga de fuerza! ¡No! ¡No con el toro! ¡Nascareño con el toro! Elvis ¡Mascareño! ¡En el doble R con el toro llegando a la parte de los jorros de la manga ¡Mascareño! ¡El toro caminando lentamente hacia la parte de los jorros de la manga ¡Mascareño! ¡Los toros! ¡Grabándose para Meridiana Televisión! ¡El Rienda y Galope! ¡El programa del coleo en Venezuela! ¡Rienda y Galope! ¡20 y 21 de junio! ¡El caroreñazo de oro es ahí en la manga de carora! ¡20 y 21 de junio! ¡Dentro de 22 días! ¡Dos minutos le quedan al toro a la manga! ¡Vayan se hinchando! ¡Vayanse con el próximo turno! ¡Número 3! ¡De la 2 de la manga! ¡Espera mientras el tiempo se le espera ese con rado! ¡Aroger Cordero, Eduardo Veloz! ¡Víctor Navas y Leonardo Álvarez! ¡Veloz no tiene caballo! ¡Todo lo que se vino! ¡Tro chandito hacia la parte de la manga! ¡Mascareño! ¡2 BR! ¡Verdes! ¡El toro está chandito apurando el paso! ¡El toro por la salanquera se va! ¡Por la salanquera se mueve! ¡Por la salanquera el toro! ¡Y el toro parado lo dejó! ¡Verdes! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Y se cayó Perera! ¡Un minuto le quedó el salanquera! ¡Uno! ¡Y paró las cuatro patas Perera! ¡Piñango! ¡Con el toro que se mueve trochando por la parte del tapón de la manga! ¡Piñango! ¡El toro llegando a la parte del tapón de la manga! ¡Piñango! ¡El caballo de Veloz que requerre! ¡Toro que gire y gire en la parte del tapón de la manga! ¡Esta noche después de los toros a bailar! ¡30 segundos! ¡Le queda acá en la manga 30! ¡30 segundos! ¡Esta noche después de los toros a bailar! ¡Con los Casanova! ¡Y los adolescentes! ¡A pulirle villas! ¡Abroncaura no usamos para correr a los muchachos! ¡Está ragan esos carzones a media nalga! ¡Señor amarrador! ¡Venganlo a buscar! ¡Lléveselo! ¡Tiempo vencido! ¡Alo! ¡Atención al resultado! ¡El turno fue a seguir!